Gracias. Dentro de este complejísimo escenario, Castilla y León, gracias a sus empresarios, sigue mostrando una mayor resistencia a la crisis. Hablamos de un crecimiento interanual del PIB, de la economía, en el tercer trimestre del 1%, ligeramente superior a la media nacional. Hablamos de una tasa de paro, dato siempre importante, 5,5 puntos, menor a la media nacional. Hablamos del hecho de que la nuestra es la segunda comunidad con mejor comportamiento en lo que va del año en índices tan importantes como el de producción industrial o el de comercio al por menor y también la tercera con mejor evolución en los indicadores de actividad del sector servicios. Gracias. 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 Gracias.